¡Suscríbete! Y vamos a esta zona donde está el cuadrito transparente, pues a su parte derecha Vamos a empezar a construir un suelo, dos suelos, tres suelos y luego a la izquierda en el último suelo Un suelo más, haremos un gesto en este último suelo y nos empezará a dar experiencia Ya sabéis que la experiencia va a variar según el nivel que seáis, los bugs hechos en 24 horas, etc Me ha dado 10.000, pero ya os digo que esto varía y a veces nos da más Volvemos a entrar por los portales y ahora nos equipamos en la mano el lanzaventosas Es muy importante este paso, venimos aquí al boin boin y saltamos Ahora veremos a un osito y en cuanto lo veamos nos tenemos que intentar enganchar a él Si os pasáis como me acaba de pasar a mí, pues no pasa nada, volvéis a saltar Y seguramente a la segunda lo conseguiremos sin problemas Le volvemos a dar y es que el osito tiene como un suelo transparente cerca de él, pero si nos pasamos nos caemos Entonces le damos al botoncito y empezaremos a recibir experiencia Este suele ser el que más da Ya llevamos 15.000, 20.000, 26.000 Más los 10.000 y pico de antes Un montón, unos 35.000 me ha dado Entonces le daríamos a finalizar partida, jugar de nuevo y lo mismo Pues empezamos con el primer bug, aquí nos sigue dando experiencia 5.000, 8.000, 11.000 Ahora me ha dado más, eh 16.000, 18, 19, 20.000 Aquí estamos con el segundo que ahora la primera ya hemos subido Y vamos a ver cuánto nos da este 12.000, 16, 17, 18, casi 19.000 Bueno, creo que más o menos uno compensa al otro Y ahora lo que haríamos sería finalizar de nuevo y jugar Si os dejo de dar experiencia o es da muy poca Le damos a volver a la sala, creativo, cargamos otra vez el mapa Y ya estaría, así que nos vemos a la próxima Dale a like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampirillos Adiós 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 Adiós